¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a MiquelTube! En el gameplay de hoy vamos a jugar a Garden of Bambam Si lo queréis ver, no os vayáis Leo, ¿vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Comenzamos nueva partida Nuevo juego, ¿qué pasa? ¡Uy! Una sala Una sala con muchos ordenadores ¿Y esto? Una silla Hay un número, se ha pagado Bueno, Garden of Bambam Garden creo que es guardería, así que es una guardería, ¿no? Of Bambam, Bambam es el rojito ese ¡Oh! Vale, aquí tenemos los seis personajes, ¿no? Sí De momento está el capítulo número uno También está garantizado el capítulo número dos, ¿vale? Es como un poco Poppy Playtime, ¿no? Lo de el cursor y todo, lo veo Sí, muy Poppy Playtime Sí, vale ¿Este quién es? ¿Jumbo? Jumbo Jumbo ¿Este? ¿Pues eso es un gato? Una gatita y el gato Un gato Un... Una gallina, pollo, lo que sea, pájaro Un... ¿Qué es esto? No sé Y una medusa Bueno, nos estamos liando ¿Qué hay que hacer, Leo? Mmm... Vale, yo me he visto algún vídeo que otro Y tenemos que ir a esa puerta Ay, ¿no? Esta puerta de aquí hay que pasar, ¿no? Sí, ahí no Hay que buscar una llave azul Tenemos aquí unas sillas Que si no recuerdo mal, sí, es esta Oh, sí Para interactuar a la E A la E, vale Pues esto es, por colores, rollo el Poppy Sí Tiene que ser esto Esto es muy Poppy Playtime, ¿no? El primer capítulo, la puerta esta A la derecha de la puerta Una donde los trenes y aquí hay lo del código, ¿no? Lo del código, que en teoría es el... el código ese El que era... Ah, mira En el Poppy Playtime es lo del grab pack ese de las manos Y aquí es esto, es un dron Es un dron con el controlador este que es un botón y ya El remoto requiere dos baterías El control remoto es dos baterías Dos baterías Pues hay dos baterías Esto Es una batería ¿Dónde está la otra? Mira las otras mesas ¿Dónde está la otra? Están atrás Solo has mirado una mesa He mirado las dos He mirado dos Ah, hay tres Hay tres Ah, hay azul Y el azul Vale, vale Yo me he visto un poco al principio de que el dron y poco más Uh, mira el dron Ya funciona Vale Va un poco torcido, ¿no? Aquí el dron Ah, se estabiliza Aquí el dron pulsa botones Como ese, mira, eso es un botón Eso que parece una alarma, es un botón Vale, eso rojo es un botón ¿Le da? Ay, se choca Y se pone en verde cuando yo lo he dado Vale Y ahora mira atrás Press right Vale Atrás Oh, vale Así para teletransportar Vale, por si se va muy lejos, ¿no? ¿Qué hay que buscar? Cuatro botones No, son dos solo Dos De aquí ya no digo, ¿eh? Ya me callo Vale Porque si no se espoileo todo ¿Me puedo acercar? Me he morderado Opila, hola, opila Mira, ahora va a ir recto Le pegamos, le pegamos ¿Pide velocidad? ¿Pero? Eh, eh, eh Yellow glass Algo del yellow glass Esto es cristal El otro Ah Ah, no puedo mandarlo Porque está el cristal Vale Por aquí Claro Se va a chocar Lo ha roto Lo rompe Está fuerte, ¿eh? Ah Pero ahora el botón no está en rojo Tiene que estar en rojo el botón ¿Y cómo hago que esté en rojo? Pues presiona los botones ¿Y esta puerta? Está cerrada Yo me iría a lo oscuro Hay un botón, creo En la cosa oscura esa Sí, sí, lo hemos visto Eso, hazlo Es verdad Ahora que lo pienso hemos tirado todas las mesas Da igual Van, van Aquí lo tenemos I, D, N y C, el final está aquí Vale Y a lo rojo Eh, el botón Yo no... El botón tiene la tarjeta Tienes la tarjeta Tienes la tarjeta Pero... Que esto está oscuro, ¿eh? Pero que entren, mira el Opila Eh... Es como una sala, ¿no? De juegos Sí, Opila cariñoso Opila Opila ¿Pero este es el pájaro que me estaba mirando antes? Sí Soy yo cuando... Es igual Yo sé lo que le pasa Ahora se ha quedado dormido Y luego se moverá, ya verás Ven pa' aquí, dron Aquí, cerca Bien Opila tiene hambre No sé qué Eh... Dale... Seis huevos Para que... Para que te dé una pieza, un regalo Un regalo Price Sí, un regalo Y luego yo me sé una cosa Un secreto Un secreto Que luego haremos Un huevo Un huevo, mira Seis, ¿no? Necesitamos... Yo me sé los... Yo me lo sé los seis Pero no lo voy a decir Solo a ver si mire caliente o frío Dos En los árboles tiene que haber Dos Mira los huecos estos No hay, no hay Llevamos dos, creo Eh... Aquí hay uno Sí, sí, sí A ver, son como distintas zonas Y tienen que haber, pues, repartidos En el tobogán seguramente hay uno Sí, acaba de... Eso es una forma de... Pero... Está colado No entra, ¿no? Puedo esprintar Puedo esprintar Hay una manera de... De bajar el... El huevo Me la sé, pero no voy a decir Ah, mira, que hay otra sala Ah, mira un huevo Toma No lo hemos visto Va el pit closet Que está cerrado Me da un poco de mal rollo Tenerlo al lado Pero bueno, está cerrado No podemos pasar No se puede agachar No Solo se puede esprintar Que está bien ¿Cuántos huevos llevamos? Llevamos... Que no sé No tenemos inventario Tenemos... A ver, me falta... Nos faltan dos Nos falta este Nos faltan dos Creo que llevamos tres Ese... Ah, mira, aquí hay uno Sí, este es el que decía que falta Y falta el del tobogán Ahí, perfecto Y el del tobogán Pero no sé cómo pillarlo Sube al tobogán Por aquí, ¿no? Sí No, pero no te puedes tirar Mira, qué chulo Con luces LED y todo Sí A ver, aquí había uno, ¿no? Mira, y aquí hay algo ¿Y esto? Esto es lo... ¿Qué ha? Pero... Ahora... Mira el botón El botón El botón del dron Pero que no baja, ¿no? Ah, mira, ahí, vale Vale Vale, perdón, perdón Perdón El botón del dron Aquí Ya está Ahora mira Mmm, baja rodando Qué chulo Ya está Ya está Luego te enseñaré a hacer un protip Para conseguir otra llave Uno, dos, tres... Tres, cuatro... Espérate, espérate, escucha eso ¿Lo habéis escuchado? Yo he subido el volumen del altavoz Yo he subido el volumen del altavoz Pero seguramente Lo escuchéis ya bien Se hace un... 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 Lo soca algo Es una llama amarilla ¿Sabes dónde... Dónde el cristal amarillo? Que había una... Sí Ah, es esto Al mejor Sí Seguramente A ver, mira No me viene nada Es naranja Mira, que hay otro Vale, este se llama... Bambalena Bambalena Y este... Capitán Fiddles Fiddles El Fiddles El Fiddles El Fiddles El Fiddles El Fiddles El Fiddles Que no parece un Fiddles porque... Pero son como... Como animales Había una medusa, un pulpo Sí Se me han movido solo, eh ¿Ves ahora? Se me está moviendo solo la cámara Ahora ve... Ah, no, solo así Me he hecho una peonza ahí Mira, hay un... Hay un truco para volar con el dron Esto ya lo habíamos dado, ¿no? No, lo que pasa es que estaba deshabilitado Ah, estaba... Es verdad, estaba deshabilitado Pues con el dron Un momento, ahora te enseño el truco con el dron para volar ¿Me puedo subir al dron y volar? Al dron exactamente no Necesitas una mesa ¿Ya está? Sí, ahora te he abierto la puerta esa que estaba cerrada Ah, vale Eh, pues... Vamos bien, ¿no? Y te da un martello que para qué será... Ah, para los barrotes esos de allí, los... Distraction... Act one ¿Qué es? One, no, uno Bueno, traduzco Distacción... Distracción... Acto uno Acto uno Mmm... No me morderá, ¿no? Aún no, espérate ¿Cómo cao? No me spoilees, que me... ¿Me va a morder o qué? Hombre, claro, es para que... Para que no tengas miedo Vale, sí podemos ir corriendo ¡Ulu! Hay un truco que luego te voy a enseñar Es un... ¿Telesilla? Un telecilla... Uy, que me callo Es un... Sofá volador Bueno, a ver... Esto que es el nido de Opila Esto subió, sí Sí, ponía algo en... Ah, mira, le tengo que dar aquí Claro, para que vaya girando ¡Mira! Hay dibujos de todos ¡Qué chulo! Salta Por bajar, vale Y esto que es para... Ah, para que gire Mmm... Está bien Ahora... Bueno, le das nota Que no... Que no puede jugar en el nido del... Del pájaro Dice el verde, o sea... Del yumbo El yumbo El capitán... Espagueti Y dice... Algo de una fiesta... Que no... Que no... Que nadie quiere hacer fiesta conmigo Ah... Vale... Este es Bambam Este ya es rojo ¿Es rojo? Le doy... No... No... Vale... Esta es... La bambil... La bambalena... Que es blanca... Nadie es amarillo, ¿verdad? No... ¿Y por qué está el color amarillo aquí? Sí... Naranja no es nadie... Ah, no, sí, el calamar Vale... Este es... Este es verde, hombre El yumbo... Está fuerte... En un cartel pone... Que dice que hay que comer verduras Para estar fuerte como él Frutas y verduras, seguramente Sí... Frutas y verduras Este es Opila Que es rosa Rosa... El pajarraco aquel de allí Este es el capitán... Pil... El Spiegels... No sé cómo se llama... El capitán... El fideos... Ya está... Ya está... Ahora... Vas a tener mucho miedo... No te recomendaría esto... Mira, mira... El Opila... Hola... Es muy amigable... Y el bicho este... ¿Qué hace aquí? No te recomendaría mirarlo mucho... ¿Pero qué hace esto de aquí? Que me... Que me quiere pillar... Me... Me quiere morder... Está como yo... Me empaquidró... Corre, mira... Puse el botón ese que había... Pero... ¿Aquel de allí? No, este... Pero que está ahí... Está deshabilitado... Mira, mira... Por la cara... Por la cara... Que me viene... Corre... Espera... Se queda ahí... Buen chico... Aunque si tarda mucho... Corre... Está corriendo... Ayuda, ayuda, ayuda... Ayuda... No, tranquilo... Tranquilo... No aparece después... Ayuda... Dale, dale, dale... ¡Emergencia! Dale... Pero por qué ha venido... No han hecho nada... No sé... Pero se ha caído, ¿no? Sí... Va a volver por aquí... ¿No? Sí... Pero que va a venir a por mí... Drone, ven pa' aquí... Que me da miedo esto... Ven pa' acá... Ven pa' aquí... Ven, anda... ¿Y ahora qué hago? Ahora pues... Mira, vete... Te habían dado una llave naranja... ¿Te acuerdas... ¿Cuándo? A la derecha... No, llave naranja no me han dado... O Pila me había dado la llave amarilla... O... La llave amarilla... Para que tú pudieras ir a... A hacerlo del martillo... Sí... Sí... Eso sí... Y después... Cuando has completado el puzzle del color de la gente... Ah... Es verdad que me había... En la taquilla esa... Vale, pero... Sí... Pero mira... Ves atrás... Ves atrás... Al principio de todo... ¿Al principio? Aquí... ¿Qué? Hay un easter egg... ¿Qué pasa? A las mesas... A la mesa... ¡Hulu! For you... Para ti... Mira... A la derecha hay un cassette... Y un video cassette... Y lo pongo... Son niños... Son niños... Jugando... Rollo en el patio... Ya está, ¿no? Si reciben... Se les cae algo... Ya le han liado... Han tirado el columpio... Es que... Es que son unos salvajes... Es que de verdad... Es que si le van pegando a todo... No... No... No me pareciera el pájaro, ¿no? Que lo han perdido de vista ahora... No... Ahora corre... ¿Y esto? Tú entra... Vale... Tú entra... Que si... Hay un... Hay una cosa... Mira el escritorio... Es... Si tú escaneas el código que hay... Abajo a la derecha... El QR... Sí... Si queréis escanearlo... Sale a una página web... Ah, ¿sí? Sí... Ahora mismo no tengo el móvil... Le hemos liado... Bueno, da igual... Da igual... A ver... Algo de Alan... Clase... Mira... Se va para... Se va para Madrid... Vale... ¿Y qué tengo que hacer ahora? Ahora tienes que ir... Ves otra vez al escritorio... Que hay un... Tienes que encontrar un botón... Por ahí... No, vean la silla esta... Ahí... ¡Ah! La llave naranja... Tira para allí, silla... Ahora... Se te ha habilitado el botón rojo... Claro... Y mi dron... Ya he perdido el dron... Teletransportalo... Míralo... Ahí está... Va rápido, ¿eh? Hombre... Ataca, dron... Ataca... Ataca, Pokémon... Va, tira para allí... Tira para allí... Tira para allí... Ah, mía... Ah, tira para allí... Corre, corre, entra... No, no... Ya no se puede... No me puedo mover... Hay una barrera... Porque ahora... Se va en suelo... Ataca, dron... Ataca, ataca... Y ahora tienes que esperar... Una... Ataca allí... Ataca allí... Apareció eso de repente... Uh... Esto es muy tétrico, ¿eh? No importa... Tú entras... Se ha abierto una puerta... Y la otra... Bueno... Porque está reventado esto... ¿Qué pasa? Ajá... No pregunte mejor... Me llevo una silla, ¿no? Sí... Sí... Llévatela... Mira, me la llevo... Te recuerdo... Corre, corre... Por arriba... Corre... Venga, a la silla pro... Vale... Pues me... Me dejo por ahí la silla... Le doy al botón... Súbete a la silla... Corre, corre... Y esto que es un foco... Una luz... Súbete a la silla... Súbete a la silla... Y a los barrotes... En mi caso... A los barrotes... A la silla... A la silla... Uh... Esto está muy oscuro... Buen pacadrón... Dron, dron... No te quedes ahí... No nada... Con las luces... Y ese ruido... Parece una vaca... No veo nada... Usa roja... Es corri... ¿Qué es esto? Mana de plasquerina... ¡Hurlo! Es el... El... Yo... Me sigue con la mirada... Ayuda... Te ha tirado... Me ha tirado... Me ha tirado... Te ha tirado... Pero si no le he hecho nada... Es así... Ya ha sonado... Boom... Y ya... Ya se ha acabado... Ah... Gracias por jugar... No sé qué... Y... Te dejan aquí lo del 2... Y el gameplay de hoy... De... Garden of Bam Bam... ¿Qué os ha parecido? Hay que esperar al número 2... ¿No? Sí... Bueno... Tenemos el Poppy Playtime 3... Que no sé cuándo saldrá... Y el Garden of Bam Bam este... Tengo ganas de jugarlo... No olvidéis... Dadle al link... Y a compartir... ¡Adiós! ¡Adiós!